Antes de entrar a la cueva de los reis, Levi le pregunta a Mikasa si conoce el despertar, mencionándole que él ha tenido un momento en el que sintió como un gran poder despertaba dentro de sí, esto durante el arco de la insurrección o la tercera temporada. Este dato nunca se reveló como fue el despertar de Levi, y eso lo averiguaremos en el manga de Bad Boy que ya ha tenido sus primeras traducciones, por lo tanto en este video te iré comentando lo que dice cada página. El inicio es bastante importante, Levi habla acerca de su madre y como admiraba lo elegante que era, contrastando con el entorno sucio y podrido de la ciudad subterránea. Este primer diálogo y sobre todo el hecho de que Levi haga especial énfasis en su madre, Kushel Ackerman, conocida como Olimpia, al ocultar su linaje Ackerman debido a que el voto de renuncia a la sangre real les estaba persiguiendo. Este dato me parece importante y yo creo que me di cuenta de algo al estar leyendo esto. Y es que enemigos Levi como Sig Jaeger tienen bastantes cosas en común. El titán bestial tiene sangre real precisamente porque su madre Dana Fritz tenía sangre real, un linaje súper especial como el de Levi, siendo esa la primera conexión entre ambos y bastantes cosas que iremos averiguando en este capítulo. De hecho, a Sig Jaeger lo trataban de manera precaria como a Levi en el subterráneo. Ambos se parecen más de lo que son diferentes, ambos heredaron un gran poder siendo apenas unos niños. Levi de un momento a otro nos da un dato importante y es que ha pasado un tiempo desde que Kenny Ackerman le ha encontrado, es decir, que su madre Kushel ya ha muerto. Lo único que le queda de Kushel es su recuerdo. Levi es el último recuerdo de Kushel para Kenny Ackerman, es la razón por la cual no le deja morir de hambre, porque es un recuerdo de Kushel. Esto será importante en el desarrollo de este manga. Los mercaderes se dan cuenta que Levi está intentando recuperar algo y que es el niño al cual Kenny Ackerman está protegiendo. Por lo tanto, deducen que podría tratarse de su vástago, o alguno de sus bastardos o hijos ilegítimos. Levi no había despertado este poder Ackerman para entonces, pero ya había sido comenzado a ser entrenado por Kenny, quien tenía sus propias ambiciones y a sus propias palabras no podía ser el padre de nadie. Jamás le reveló la relación que tenía con Kushel ni que se trataba de su tío. Él simplemente quería darle las herramientas para que Levi salga del subterráneo por su propia fuerza o si no tenía la fuerza suficiente que muera, siendo similar a los gatos. Tío y sobrino, Sig Jaeger y Uri Reis, me parece que representan la sangre real y este lazo Ackerman, que pues tiene importancia con Mikasa y Eren. Solo que he visto desde otra perspectiva, no desde la perspectiva del amor, sino desde el odio y la rivalidad. Porque también, Levi tenía como objetivo matar a Erwin Smith. Y la última conversación de Uri con Kenny fue el cómo se conocieron porque uno, Kenny, quería matar al otro y al final terminando siendo amigos con un lazo o un vínculo inquiamantable como el de Levi con Erwin. Esos mercaderes al ver el potencial de Levi y conociendo a su madre Olimpia quieren ponerle a trabajar de lo mismo. Es decir, sugieren que Levi ha heredado los talentos de su madre, lo cual es bastante desagradable. Este es un chiste que, como dije en mi primer análisis que te invito a ver, nos lleva al origen del personaje relacionándolo con Rorschach, en el cual se basó y se llama para crear a Levi y ambos tienen la misma historia de fondo. Pues bien, Levi ha asaltado una carreta en búsqueda del té, ya que él argumenta que ese es el último recuerdo de su madre. Pero este recuerdo se ve hasta cierto punto ensuciado por la visión que tiene este hombre, descrito como un cerdo que dice que quiere poner a Levi a trabajar de lo mismo y que empieza a golpearle la cara, supuestamente para darle una lección y adoctrinarlo. Este momento de desesperación es lo que termina provocando que Levi tenga su despertar en la ciudad subterránea. Por lo tanto, hay que recordar también cómo fue el despertar de Mikasa Ackerman en una situación desesperada muy parecida. Al principio de Attack on Titan, es decir, al inicio del segundo volumen, y se llama, nos enseña esta historia en la cual Eren y Mikasa tienen nueve años, son apenas unos niños, y posteriormente a ello, el OVA de Chicas Perdidas nos menciona que la personalidad de Mikasa cambió por completo al tener este despertar. Por lo tanto, el poder Ackerman es capaz de cambiar la personalidad de Mikasa que se veía débil y frágil, así como se ve Levi débil y frágil, en la soldado más temible de todas. Eren termina pasando por una evolución similar con su palabra de Tatakae, lucha, pelea, que se convirtió en un meme, pero que tiene un mensaje profundo que es que para vivir hay que pelear, y solo los que mueren han perdido. Entonces, la pérdida no tiene que aceptarse hasta que uno pierde la vida, como en el mundo animal, enseñando esta naturaleza salvaje del mundo Attack on Titan, en la cual Levi despierta sus poderes y se defiende de esta situación de abuso. Un detalle importante son los lentes y el cigarrillo de este hombre que nos recuerdan o nos dan la sombra de Sieg Jaeger. Recientemente te mencioné que para mí tienen bastantes cosas en común. Ambos, desde niños, fueron depósitos de un gran poder. Están relacionados a su madre con esta imagen de realeza y nobleza y me parece que tienen bastantes cosas en común. Levi le termina arrancando la cara como Rorschach le arrancaba las orejas a aquellos niños que se burlaban de la profesión de su mamá, lo que hacía para mantenerles. Y es ahí donde nace el soldado más fuerte de la humanidad. Si bien no nos revela nada en cuestiones de acción, hay varios detalles importantes, como cuando Kenny le vuela la cara a Nifa, siendo un paralelo bastante brutal, como Isayama rescata estos pequeños momentos en esta ova de Levi conectando estos puntos. El Shingeki verso es barrido hasta por una pequeña referencia. Realmente cualquier cosa puede barrer con el Seneca verso. No trates de entenderlo, simplemente disfruta de los paralelos. Una vez con el poder, Ackerman, Levi es capaz de enfrentarse a cuatro o cinco hombres adultos, como en su época lo hicieron Mikasa y Eren con tres hombres adultos, teniendo ellos apenas nueve años. Eso también nos recuerda bastante a cómo eran los oficiales de Marley, hay que recordar a la hermanita de Grisha, todo lo que le pasa, y cómo el resultado en la isla de Paradis es lo opuesto. Eren y Mikasa, siendo niños, se defienden de estos abusivos más grandes. Ackali By explica que algo cambió en su cabeza, sintió que podía lograrlo todo, siendo un discurso similar al de Mikasa cuando está en este estado. Este hombre, al ver el despertar de Levi, le pregunta si es el hijo ilegítimo de Kenny Ackerman, una duda que acompañará al Capitán Ackerman hasta la muerte de su tío, preguntándole qué era de su madre, pensando que realmente podría ser su padre, ya que ambos compartían una gran fuerza. Así que, este es el momento en el que Levi piensa que Kenny es su padre, y yo creo que es la razón por la cual no le dispara a Quemarropa y lo mata antes en el bar, porque quería asegurarse que ella trataba de su padre. Solo hay que recordar cuántos años estuvo con el recuerdo de su madre, cómo realmente hizo todo, y cómo esta trama gira en torno a la búsqueda del mismo té que bebía su madre para recordarle, siendo lo único que tiene Levi después que ella ha muerto. Aunque también es el renacimiento de Levi Ackerman. Una parte de él ha muerto junto con su madre, así como se exploraba qué pasaba con Mikasa. Una parte de los Ackerman muere cuando despierta su poder, y así nace el soldado unido al poder de los titanes. También, la última escena me recuerda bastante a cuando Levi tiene un trato con Dimo Rips precisamente por té negro. Dimo Rips era un empresario que pues era bastante tacaño, y aún así se preocupaba por la gente. Es por eso que a Levi le cae bien, a pesar de ser un cerdo como a los que se enfrenta. Incluso hay una escena chistosa en la que Sasha, pues le aplaude a Levi que pida té entre las provisiones que le va a dar Dimo Rips. Así que el té se repite acá con la carga que están llevando estos mercaderes, y cómo Levi relaciona esta bebida con su madre fallecida. Ya que para él, o el recuerdo de su madre, es lo que está impreso en ese té. No es que le guste beberlo, sino que a lo mejor el olor o la sensación le recuerda a la elegancia de su madre, al contraste de lo hermoso con lo horrible del mundo, siendo la tesis también del personaje de Mikasa. Así que visto esto, me parece que hay varios detalles, como el hecho de que Levi esté tan obsesionado con su mamá, en el buen sentido claro, relacionándolo con Sig Jaeger, que tenía sangre real por parte de Dana Fritz, y cómo odiaba a su padre a muerte, y cómo Armin también le convence a través de la pelota, cómo las pequeñas cosas, en este caso la pelota, la taza de té, lo que sea, le da valor a la vida. Es el mensaje también de la obra, así que yo creo que hay que darle como un poco de paciencia a este capítulo de Bad Boy, que en verdad, si ves los detalles, tiene sentido, pero si vienes buscando ahí unos golpes, o el hilo negro, o el secreto de origen de los titanes otra vez, pues obviamente no lo vamos a encontrar, porque ya barrí con eso, con mis videos, literalmente mis videos barrieron con el Cinecaverso. Así que pues bueno, Levi cuenta todo esto, porque Gaby y Falco le preguntan, por qué agarra así la taza, lo cual me recuerda también, como al fantasma de Sasha.